Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Netflix España donde vamos con las novedades más destacadas que van a llegar este diciembre de 2019 a Netflix. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os hemos dicho, bienvenidos a una nueva entrega de Netflix España donde vamos con las novedades más destacadas en series y en películas que van a llegar a la plataforma en streaming este mes de diciembre de 2019. Antes de comenzar con ellas, si no queréis perderos ninguna entrega, manteneros suscritos al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita para que os notifiquemos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo. Y ya si queréis apoyarlo con un fuerte like y compartiéndolo, por supuesto, os lo vamos a agradecer. En este caso vamos a destacar dos series y ninguna película porque en tema películas van a llegar muy poquitas este mes de diciembre, pero en series sí que tenemos que destacar. Destaco dos, pero destacaría incluso cinco, porque son series bastante potentes las que yo creo que van a llegar este mes. La primera serie que quiero destacar es Rebeldeway. Sin duda una de las series juveniles, diría, más exitosas de la década de los 2000. Una serie que revolucionó el mundo entero. Yo me acuerdo que la vi en cuatro, que era por donde la echaban aquí directamente en España. Creo que la primera temporada la vi al completo. De la segunda temporada creo que vi capítulos sueltos, pero bueno, ahora que la vamos a poder tener en Netflix, vamos a poder disfrutar de la serie completa a partir del próximo 9 de diciembre. En un principio Netflix ha adquirido los derechos de Rebeldeway porque tiene intención de hacer una especie de remake. Veremos si finalmente sale adelante o no, si la veremos o no en 2020. Pero bueno, de momento vamos a poder disfrutar de nuevo de Rebeldeway o aquellos que nunca la hayáis visto, vais a poder disfrutarla al completo. Seguramente me haré un maratón o lo intentaré, porque ahora mismo estoy con otro maratón de un vídeo que llegará en cuanto me termine ese maratón. Tengo un vídeo muy especial para traeros. La segunda serie que quiero destacar es la segunda temporada de Perdidos en el Espacio. Más de año y medio después de que llegara la primera temporada a Netflix, que yo me vi los primeros capítulos y creo que fue a lo largo de este año cuando me la terminé por fin, porque son muchas series las que verdaderamente tengo acumuladas, pero en general me pareció una primera temporada muy buena y tengo muchas ganas de encargarle el diente a esta segunda temporada, que al menos por lo que hemos visto en los primeros avances, el argumento es fabuloso, tiene una pinta con unas escenas increíbles y bueno, segunda temporada que se ha hecho de rogar, pero que podríamos disfrutar en Netflix a partir del día de Nochebuena, del 24 de diciembre. No sé si ese día veré algún capítulo, pero seguramente antes de que acabe el año a lo mejor ya le hincó el diente, al menos al primero de ellos, porque como os he dicho son muchas las series que tengo acumuladas. Vamos a ver cuáles son el resto de series que van a llegar a Netflix este mes de diciembre. Comenzamos con el 4 de diciembre, va a llegar la serie Los Briceño, el día 4 de diciembre también la temporada número 2 de Magic for Humans. Pasamos al día 5, donde tendremos V-Words y Home Christmas. El día 6 de diciembre, Teasing Master Taggy Sun, Triad Princess, Virgin Driver, la temporada 5 de Madres Forzosas, la primera temporada de la serie española Días de Navidad, que tiene muy buena pinta, os la recomiendo. Y ya pasamos al 9 de diciembre, donde como os he dicho, tendremos la serie completa, las dos primeras temporadas de Rebel The Way. El 17 de diciembre, Chief of Staff, temporada número 2. El 19 de diciembre, Ultraviolet, también la temporada número 2. Y tendríamos que pasar el día 20 para The Witcher, una serie que la verdad también tiene muy buena pinta y también tengo ganas de hincarle el diente. El 24 de diciembre, como os hemos dicho, segunda temporada de Perdidos en el Espacio, también la temporada número 2, de Terrace House, Tokyo 2019-2020. Y también Carol I, Tuesday, parte número 2. El 26 de diciembre, otra serie esperada, temporada número 2 de You. El 27 de diciembre, The Gift. Y ya el día 31 de diciembre, Junkin Palace, Princess Adventures. Y otra serie española, Del Vecino, también llegará con su primera temporada. En este caso, en tema películas, como os hemos dicho, no vamos a destacar algunas, sino que os vamos a decir directamente el listado completo, porque no son muchas las que van a llegar. La primera de ellas llegará el 1 de diciembre, que es The Dead Kids. El día 3 de diciembre, un especial de Natal porta dos fundas a primera tentación de Cristo. El día 6 de diciembre, Historia de un matrimonio. El día 13, 6 en la sombra. El 20 de diciembre, Los dos papas, que yo creo que sería la que destacaría este mes, sin duda. 24 de diciembre, Como caído del cielo. 26 de diciembre, The App. Y el día 28 de diciembre, Hot Gaming Girls, Mets Boy. Y bueno chicos, hasta aquí son las novedades que van a llegar a Netflix España este mes de diciembre de 2019, tanto en series como en películas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, espero que le deis un fuerte like, que nos dejéis justo debajo del vídeo vuestras impresiones sobre estas novedades y cuáles son las que más ganas tenéis de ver. Por supuesto, os dejamos una encuesta, como siempre, en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos.